Es desesperante, la sed, el sueño, el cansancio, uno hasta se cansa de llorar porque uno no sabe qué hacer y la desesperación. No entraba al aire, no había nada y no se podía sentar, pasé como unas siete horas o más, así ya no aguantábamos las canillas, todos los que estábamos ahí, todo. Solo vi que mi hermanita empieza a llorar y se llevaron a mi mamá, que le quiten a uno, que lo aparten a uno de su mamá o de su papá, es muy duro, es como que le quitaron una pierna, un brazo. Llega un oficial a llamarme y me pregunta ¿con quién vienes? Yo le digo, no, yo vengo con mi mamá y me dice, pues ahora ya no, me dice, solo vienes con tu hermanita porque tu mamá ahorita está de regreso para Guatemala, ya fue deportada. A mí me daban lástima porque había niñas como de cuatro o tres años llorando y la mujer diciéndole, cállate, cállate, que no preguntes que tu mamá ya se fue deportada. No se sabe si es de día o de noche porque ahí es oscuro, está cerrado, no hay ventanas, no hay nada, no hay reloj, está un frío y solo le dan a uno un aluminio. Tienen un, bueno, donde se puede tomar agua, pero el agua no se puede tomar porque tiene cloro. Ellos llegan y le echan cloro y uno está bien, entonces aunque uno tenga sed no la puede tomar, intenta porque desde la desesperación uno intenta ir a tomar y le da más sed, le arde la garganta y todo. Y solo malas palabras y lo tratan de burro, burro vení, burro acá. Como ya solo faltaba que a uno le pusieran una correa para que uno fuera animal, lo tratan como animal. Y solo faltaba, lo tratan como animal, lo tratan como animal. Gracias por ver el video.